¿Cuál es la diferencia entre una traducción simple y una traducción certificada? Bueno, pues la gran diferencia es una traducción simple, es una traducción que hace una persona que no tiene el nombramiento de perito traductor por algún tribunal. No dudo que sea de buena calidad, simplemente esa persona domina bien un par de idiomas, inglés, español, inglés, alemán, inglés, francés. Entonces, está bien y hace la traducción sin problema, no lleva sellos, no lleva nada de nada ni firmas. Y la traducción certificada aquí en México viene siendo una traducción que realiza un perito traductor, que es una persona que tiene un nombramiento, que está enlistado, que está en una lista de peritos de algún tribunal, ya sea estatal o federal. Entonces, esa traducción se hace por perito, ese perito tiene un sello, ese sello lleva ciertos requisitos que marca los diferentes tribunales, debe de venir firmada. Entonces, esa traducción es una traducción oficial que puede ser utilizada para cualquier trámite legal aquí en México. Y la traducción simple no se puede utilizar, simplemente será para fines, pues, ilustrativos o para cualquier otro fin que no sea el fin legal. Bueno, pues, espero que te haya servido esta información. Te recuerdo que yo soy Marcelo Estrada, el Corredor Público 31 de Nuevo León, perito traductor, y te pido que me sigas en mis redes sociales bajo el nombre de Corredoría Pública 31 de Nuevo León, en Facebook, y bajo el mismo nombre en nuestro canal de YouTube, y por favor, suscríbete. Muchas gracias. Bye, bye.